¿Qué pasó con Lunes Urbano? ¿Superó las expectativas? Aquí yo te voy a contar lo bueno, lo malo, todo lo que pasó en Lunes Urbano a detalle. No te muevas de los cronistas del rap. Bienvenidos a Cronistas del Rap. Más que rimas. Y Punchline. Si tú eres nuevo aquí en la familia, te invito a que te suscribas. Que le dé un like al video. Si te agrada, sí, pero te va a agradar, dale like. Déjame tu comentario. Si fuiste al Lunes Urbano, déjame tu comentario sobre el evento. Yo voy a hablar sobre todo lo que pasó, sobre mis opiniones al respecto de lo que vi en este evento. Así que, mantente atento ahí. Mi gente, este lunes fue el cierre de Lunes Urbano, que es un evento realizado por la iglesia Elohim Central y su anfitrión, Lai Ramírez, hijo del pastor Luperón Ramírez, un pastor que siempre ha apoyado el movimiento desde sus inicios. en esta ocasión tuvimos el cierre en Sanvil. Este es el segundo año de Lunes Urbano. Es una serie de conciertos de temporada que se hacen el verano y se hacen los lunes y por eso su nombre como tal de Lunes Urbano. Y se hacen los lunes porque el Ministerio de Identidad Urbana, que el fundador fue el pastor Luperón Ramírez, era los lunes. Identidad Urbana salía los lunes a los barrios y montaba un concierto, un grupo de raperos, predicadores, pantomima, armaban de todo. Decidían, vamos para tal barrio el próximo lunes. Allá iban y montaban todos. Eso se comenzó aquí en los inicios del movimiento, en la era de Redimido y esa gente. Pero ya yéndonos aquí a Lunes Urbano, eso es para la gente que no son de RD, que no saben de Lunes Urbano y hasta para los DRD que no habían escuchado del evento, aunque nosotros en la cuenta de Instagram de los cronistas del rap promocionamos eso, en las noticias también. Pasó el lunes urbano el cierre en San Bill. En un live en el cual yo estuve ahí con los productores, con Ricky Hansen, con Lai, hablábamos de la hora, que qué tanto se iba a cumplir con la hora y ellos nos decían que más tardar de 7 y 15 a 7 y media el evento iba a comenzar. Para mi sorpresa, yo que llegué un poco tarde, llegué a las 7 y 20, el evento comenzó en hora. Eran las 7 y 20. Yo llegué a las 7, como las 7 y 30, algo por ahí, 25 por ahí, allá arriba. Y ya el evento había iniciado. Eso es algo importante que hay que decir. Yo me perdí una parte, hubo una parte que para yo hablar a la hora, yo saber que era, yo tuve que ir al live de Draco, que Draco transmitió en vivo. Si usted quiere ver todo lo que fue Lunes Urbano, usted va al canal de Draco RD, ahí a Draco Radio Show, y usted va a ver el cierre completo de Lunes Urbano, está en el canal de Draco, que ese evento tuvo una duración de 4 horas y 35 minutos. Para que usted tenga una idea, que no fue Paja de Coco. Ricky decía que quería acabar más tardar a las 10 y media, pero esa no se le dio a Ricky, el evento se dio a más. El evento comenzó con la gente de Jucum, con una dramatización sumamente interesante. Se habló, se hizo dramatizaciones, se hicieron dramas hablando de cosas que están pasando en la actualidad, que se están haciendo como el tema de la ideología de género. Todo este tipo de ideologías que se quieren traer al ser humano en la actualidad y que quieren que nosotros, los cristianos, nos quedemos callados. Ellos llevaron unos dramas muy, muy chulos y entre una escena y otra diferente, tenían coreografías de canciones que la mayoría fueron de Maverick, porque Maverick es el álbum perfecto que habla en contra de las ideologías de todo eso. Si usted quiere hacer algo y quiere seguir la secuencia, el álbum Maverick de Redimido es el adecuado y eso fue 100% adecuado. Me encantó realmente después la pastora Omaira vino y dio una palabra muy importante de que nosotros debemos despertar como nación. Enviamos un mensaje a los padres donde le decía a los padres que dejen que su hijo escuche en el demo cristiano, porque ellos en su tiempo, cuando eran muchachos, a ellos no les gustaban las canciones de su abuela. Entonces, si a usted no le gustaba la canción de su abuela, es lo mismo con usted, a usted no le gusta la que escuche sus hijos, pero escúchela de que sus hijos les gustan, a los sus hijos les gusta el demo cristiano, eso es lo que hay, pues hay que dejar que nuestros hijos escuchen el demo y yo dije, wow, miércoles, verdad, para mí no me gustaba la canción que escuchaba mi papá y me la encontraba muy, muy anticuada en mi momento, cuando mi papá escuchaba a René González, yo para mí eso era una cosa, yo soy loco ahora con René, aprendí a amar a René González, pero me ira era una cosa y Omaira dio algo muy importante ahí. Luego de eso pasó Derrick Music, una canción, el Dream Team, etcétera, pero antes de dar los detalles en general, que comenzando los detalles, yo quiero decir que realmente fue un evento, el evento fue exitoso, la producción yo sé que estaba un poquito asustado, si podía llenar, yo sé que ellos estaban asustados, ellos no sabían cómo iba a ser el respaldo, señores, miren, eso se llenó, porque había pilas de gente también ahí afuera, gente me decía, había una cuanta silla vacía, pero había mucha gente ahí afuera haciendo coro y gente en los camerinos, si tú esa gente salían o entraban a sentarse, nosotros íbamos a tener en ese momento ahí eso reventó, entonces yo puedo decir que ellos llenaron el lugar, ellos tenían su miedo, hubo un respaldo de la gente al evento y eso es algo importante que hay que resaltar, que tuvimos respaldo, pero aparte de eso, podemos decir que fue exitoso porque hubo el respaldo de la gente, vimos la gente cantando las canciones y por ese lado montó un evento de esa magnitud gratuito, lleva a la gente, llevarla y no de esa gente, hay que felicitar desde aquí, felicitamos a Ricky Hansen y a todo el equipo de producción de Front Stage, a Lai Ramírez, al pastor Luperón Ramírez, porque montaron un buen evento, o sea, montaron un evento con mucha pantalla, o sea, luces, ese evento no tenía que envidiarle a otro evento a nivel de pirotecnia y todo eso. Ahora, ¿quiénes tuvieron? Por ejemplo, hay cosas que hay que destacar del evento, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, puse aquí que la oración inicial, aunque el evento comenzó a las 7, la oración inicial del evento se hizo a las 7 y 41, en lo que entraba Dexa ahí, que hubo un tema ahí, como que Dexa no llegó a entrar, hubo como un bachecito ahí, pero de una vez apareció Lai y resolvió ahí, y si yo digo Lune, usted dice Lune, 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 Atención Ricky, Lai, quedamos en el live, que Lai, por cada vez que diera eso, Lai dijo eso como 500 veces, como 5 o 6 veces, Lai, y fue un dos temas, sí, que cantó Lai, él debió cantar que me critiquen, yo te lo dije eso a Lai, Lai, dijiste mucho Lune, 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 que damos que no podía decirlo tanto, pero se me dio, se controla ahí, porque si hubiese sido en la iglesia, Lai lo dice, y si yo digo Lune, usted dice Lune, 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 señores, gente que hay que, que hay que destacar aquí, la gente de códigos celestiales, la gente de códigos celestiales, vino con un estando, y sobre todo cuando vino el siervo, que no me recuerdo cuál es el nombre, que hace William, oye, que la prendió, prendí, y tú no se fue abajo de la risa, nada más no fui yo, no explotamos todo, yo sé que los muchachos hacen humor, pero yo no había tenido la oportunidad como que de disfrutarlo así, men, ey, yo se lo dije a Willy, que no pasó por él, a William rompiste, ey, rompieron mi gente, la prendieron, de verdad que sí, eso tuvo durísimo, ahí mira, uno se fue abajo, después tuvo Óptimo, yo siento que hay artistas que le dieron mucho tema, entre ellos, Óptimo fue uno de ellos, sí, Óptimo, y tú vas a decir, cronista, ¿qué pasó? Óptimo, te dien mucho tema, Óptimo, tienes que ponerle gusto y ánimo a la cosa, Óptimo, está bien que tú no te estabas escuchando en Luis Niel, pero Óptimo, tienes que ponerle un ching, un ching de gusto y sazón, él está cantando, se murió el diablo, y como, oye, yo me fui hasta buscar en el asunto, aquí, Óptimo, y pero, atención producción, le dieron demasiado tema, Óptimo, y usted dirá, porque es que, señores, eran demasiado artistas, aquí hay un grupo artista que le dieron demasiado tema, Óptimo, fue uno de los que yo entiendo, que le dieron mucho tema, y atención, Óptimo, tienes que ponerle un ching más de gusto tú, para que conectes con la gente, aunque tú te incomodes por el sonido, que no se te está dando la cosa, tienes que, tienes que ponerle algo, Óptimo, porque, caramba, Óptimo, tú en una la estabas aprendiendo, pero en una como que te sentí como que te faltó, te faltó algo, Óptimo, uno que después pasó, que sí, motivó a la gente, y la aprendió fue Iron Hall, Iron Hall prendió la noche, de Santiago, Iron Hall llegó, breve, conciso, preciso, puso ahí la sobrina de Ricky Webber, ahí que, esa sobrina de Ricky Webber tiene personalidad, ya yo la había visto cantar, bailándole a Ricky, el lunes urbano que yo fui, y ahora estaba ahí con Iron Hall, y después subí en un coro, Iron Hall, supo hacer bien su mezcla de temas, y Iron Hall lo rompió, Iron se lo dije en vivo, también que lo vi, Iron, rompiste, Iron Hall, acertado, conciso y preciso, al punto, nítido, Vladimir Raserio, también metió mano, fue conciso un tema, pero fue el tema, y las almas dónde están, atención altita, porque un grupo de altitas que fueron ahí, cuidado, que mi gente, por amor a Jesucristo, hay gente que no se sabrán su tema, usted tiene que por lo menos, de un pronto, breve, en 30 segundos, decirle a la gente el coro, para que por lo menos te hagan el coro, Vladimir llegó de una vez, ustedes van a decir conmigo, y las almas dónde están, y si yo digo esto, y las almas dónde están, estaban todos los chamaquitos que estaban ahí, todos los teenagers, todos los adolescentes, diciendo, y las almas dónde están, porque que usted tiene que entender que usted a un público que le está cantando, probablemente hay una generación que no, de esa generación que estaba, y que no conocía a Vladimir, ni conocía ese tema, pero todito le corían, y las almas dónde están, Vladimir es de los, de los altitas viejos, que estaban ahí, que puso a la gente a cantar, y si no, ahí están los videos, vaya donde Draco, porque lo más bacano de todo, que yo estoy diciendo, que los videos están ahí, y hay cosas que no se ven en los videos, porque Draco estaba, tenía la transmisión de la cámara, que en la cámara no todo el tiempo estaban enseñando a la gente, y yo sí lo estaba viendo, por eso estoy haciendo mi crónica, Randy, que entró con Jesús Adrián Romero, si estás aquí, Randy sorprendió, eso para mí fue una sorpresa de la noche, porque yo me quedé, puedo sentir tu gran amor, y puso a todo el mundo a cantar, tú estás aquí, hay gente que no le gustó eso, pero a mí me tripió, digo yo, yo estaba acechando a Randy, porque yo lo iba a quemar, yo iba a quemar, digo yo, ¿qué es lo que vas a hacer?, no me digas que Randy no va a venir, y que aquí abra con tú estás aquí, Jesús Adrián Romero, pero después ha entrado como un momento de ambientación, y después vino con sus temas, y vino con al día, y prendió a todo el mundo, se puso, pero yo sé que pila gente se quilló cuando vino, y ¿qué haces Jesús Adrián Romero aquí?, que no estaba luna urbana, pero nada, Randy la aprendió, hay ETA también, señores, usted puede ser una ley, son leyendas, pero, Ricky, le diste demasiado tema a Edward Sunshine, una cosa, señores, no hubo un balance, aquí mire, el balance del evento, hay algo que hay que decirlo, lo voy a decir, atención Ricky, atención live, yo quiero que tú el que esté escuchando esto, vea como yo lo estoy diciendo, y lo vea como una crítica constructiva a lo que estamos diciendo, aquí en el line, no hay gente, hubo gente que se le dio demasiado canciones, y tú tienes que saber a quién es que tú le estás dando la cantidad de canciones, no que si fulano se está sintiendo mal, hay gente que ya son de otra generación, que sus canciones, es una generación que la conoce, que no estaba ahí, hay que ver qué público es que tú vayas, señores, ahí teníamos un grupo de adolescentes, ahí había una mezcla así de gente adulta, de más de 30 años, un reguero de artistas, gente del medio de aquel entonces, pero había muchos jóvenes, el campamento de Jucún estaba ahí, en el unir urbano, parte, el cierre del campamento de Jucún, de los muchachos de Jucún, fue ahí en el unir urbano, porque si usted ve la cosa, O'Maira estaba hablando con los padres de los niños que estábamos cerrando el campamento, lo cerran en el unir urbano, entonces llevan a Edward Sunshine, y Edward Sunshine pensaba que él era redimido, y yo no sé por qué a Edward Sunshine, todo el respeto, como le dien como cuatro temas, ya uno se estaba desesperando, y no tengo nada en contra de Edward Sunshine y mi termena, que estaba cantando leyendas, sí, son leyendas, por eso mismo son leyendas, pero si son leyendas que no están actualizadas, y que llegan ahí y creen que la gente se sabe sus canciones porque sí, no mi gente, hasta usted como artista tiene que ser sabio, usted está viendo nada, termine eso, y digan no, y no estoy faltando el respeto para que no digan que muy cuidadoso soy con eso, pero hay etapas y hay que saber el público, entonces, Edward Sunshine entonces, no hombre, no, entonces el Philly menos, Philly cantó, no hombre, no Philly cantó como tres temas, entonces una cosa que no me gustó también de la producción, el Philly sube a cantar con Edward Sunshine, y dan al Philly como así, Philly, y uno se quedó como, señores Philly no se merece una presentación así, el Philly no, nadie se merece una presentación así, pero el Philly menos, el Philly no me está pagando en el Philly tampoco, pero el Philly no se merece una presentación así, estamos hablando del Philly, señores, la gente se volvió loca cuando vio el Philly, la gente se volvió loca cuando vio el Philly, el Philly dejó la vaina prendida, después vinieron los siervos con su stand-up, tuvimos después la ofrenda, vino el Dream Team, la Ramírez, que me critique en vivo, ahí te sentís sofocado, hay un ratito, hay bailar y cosas, es un tema, a Brian Bosch, un intro durísimo, Dios mío, qué intro el de Brian Bosch, Brian Bosch está a otro level de intro, tú pues dices, es Alex Zurdo que ve entre redimido, Brian Bosch, tu equipo de producción está haciendo un buen trabajo, bajo, duro, pero el sonidista nunca le subió el micrófono a Brian Bosch, oye, faltó Michael Capiadosa ahí diciendo sorry, y le tiró, oye Brian Bosch, una cosa durísima, y uno está esperando, y Brian Bosch no se escuchaba, miércoles hermano, qué pique, man, a Génesis nunca le subía en el micrófono, esa canción es durísima entre ellos, a mí me encanta verlos ellos dos cantando esa canción, pues ya no es la primera vez que lo he visto los dos cantando, viviré, miércoles manín, no hombre, no, matan a Peter, tampoco se escuchaba mucho, después ahí vino 13, 13 ahí, luego de 13 cuando yo me fui a cenar, mi esposa estaba cenando, me fui a cenar cuando llegué, estaba terminando el padrino, el padrino estaba recogiendo una ofrenda, digo yo, y qué hace padrino recogiendo ofrenda, si aquí ya se recogió ofrenda, y la gente, la gente yéndose, la gente estaba yéndose, la gente estaba yéndose, digo yo, ¿por qué la gente está yéndose? No queremos sueldar, digo yo, pero la suerte que el padrino se fue, pero señores, hay gente que la gente lo estaba esperando, señores, eso se estaba vaciando, cuando estaba todavía el padrino solo ahí, dijeron Lizzie y Parra, y los que estaban ahí no me hacen mentir, todo el mundo se devolvió para atrás, Germi Luis, se devolvió todo el mundo para atrás cuando llegó Lizzie, y le decía yo a los muchachos, señores, que es un tema generacional, cuando llegó Lizzie Manin, que llegó, donde quiera que yo llego, llegó el culto, oye, cuando llegó el culto, y donde quiera, donde quiera, mi hermano Lizzie la aprendió, pero Lizzie llegó cantando, de una vez fue encendido eso, señores Lizzie, todo el mundo ha vuelto loco, ponte un emoji de 100, con una canción nueva, del álbum nuevo, estaba uno y ponte un emoji de 100, pon, 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 señores, Lizzie la tiene, señores, Lizzie la tiene, usted sabe que todo el mundo, un grupo enter esperando a Lizzie, excelente la participación de Lizzie, ella se roba mi fresco, tú no sabes que roba mi fondo de mí, decime, cronita, oye, tú que estás haciendo tu baño, yo creo que Lizzie iba a decir que fue un abrazante, yo como así, mi loco, tú no le ves pañuelo, yo se lo acaban de robar, me dejaste de eso, Lizzie rompió, señores, pa' mí, a la producción, yo le voy a decir algo, ese line no fue un error cerrado con los siete testigos, me explico, me van a decir, loco, se convirtió en tres gente, si se convirtieron tres personas, pero el que se iba a convertir, se va a convertir como crea, es más, si ponían a los siete testigos en el medio, quién sabe si le llegan más gente, porque después de Lizzie se comenzó la gente ahí, con los siete testigos nada más se quedaron, los artistas y amigos de aquello tiempo, dos, tres chamacos se quedan para los siete testigos, y fue un error decir los siete testigos, porque a gente que andaban conmigo me dicen, ¿quiénes son los siete testigos? Creemos que por la controversia, que la conocemos un grupo, la controversia que dice, hermano, no la sabe toda la república, ni todo el que sigue, hay género que ni sabe que hay un tema, con Romy Ram, Lara, y Redimido, y ese grupo por algunas canciones que sacaron, que los siete testigos está Romy Ram, Lara, Villanova, Penny la Atalaya, el señor Pérez, Chelo Hon, los siete testigos, y la gente a mí me están preguntando, yo no estoy diciendo, es que hay gente que andan conmigo, ¿quiénes son los siete testigos? Porque hay gente que fueron a ver a Romy Ram. Y señores, las canciones de los siete testigos, no se las sabe la gente, porque no ha tenido el tiempo para que se lo aprenda. Entonces, vienen a cantar canciones, tenían que dejar que Romy, por ejemplo, tú vas a traer a Romy Ram, Romy Ram debió cantar un par de canciones de esa vieja de él, porque Triple R salió el viernes, ¿cómo la gente se iba a saber Triple R? Y que, wow, el temazo, que todos lo sabemos. Oye, nada más los que iban a los live de Romy Ram, querían escuchar Triple R en vivo, sí. O es mentira, los que estaban ahí, ¿cuántos la cantaron? Triple R. Romy Ram cantó gotas, había gente vuelto loco, había una gente conmigo y fueron a cantar gotas. Romy debió cantar con la pista, realmente, Romy, usted debió llevar su pista y gotas. No fue que estuvo mal, pero pudo ser mejor. Gotas, porque yo he visto a Romy Ram en vivo. Al final no cantan todas las canciones, porque ya estaba tarde, no hubo tiempo, pero fue un error de la producción dejar los siete testigos de último. Tú tenías que cerrar Ricky con Lizzy, o tú cierras con Lizzy, o tú cierras con Brian Bo, tú cierras con uno de esos tipos. Que aunque fuera tarde, por ser Lizzy, había gente que estaban esperando a Lizzy. Porque hay mucha gente que no era a ti que todo el mundo que estaba desesperado por Romy Ram, te digo ¿por qué? Porque la mayoría de gente que estaban ahí no fueron a ver a los siete testigos. Porque hay muchos de ellos, señores, que tenía tiempo sin tirar música. Lara hace mucho que no tira música. Romy está más vigente porque lanzó un álbum recientemente. Pero yo entiendo que la producción de Violica. Es más, Philly era mejor de último. Philly mueve mucha gente. Para mí eso fue uno de los errores. Es el Aignó. Hubo a gente que se le dio más canciones que a otro. Gente que tienen mejor repertorio, que tienen un repertorio actualizado con lo que hay, no se le dio. Con el tema del sonido, quiero decirles que, señores, había un lado que uno no escuchaba bien. Yo sé que hay un tema de acústica. Yo no soy un experto en acústica y que adecuar el volumen a áreas así, que tienen mucha acústica, que rebota el sonido, es un tema. Pero en los lados no se escuchaba tan bien. Yo en una, dije dame ver qué es lo que pasa. Y yo tuve que ir a ponerme al medio para yo escuchar bien lo que los artistas estaban diciendo. Porque hubieron artistas, o la gran mayoría, que uno no lo entendía claramente. Yo sé que estaban quizá buscando la manera, pero eso son cosas a la producción que deberían, que en otro evento, en otra ocasión, deberían mejorar basado en mi experiencia. Yo que estaba en los lados, cuando me fui al medio, sí escuché mejor, pero lo que estamos en las canciones que no se escuchan claro. Entonces, eso son cosas que hay que tener pendiente ahí. Pero cosas que yo entiendo que para otro día lo lainó. Tienen que, debieron manejarse el lainó mejor. Debieron mejorar el lainó. Hubo temas con el sonido, hubo mucha gente que no se escuchó bien. Que hasta yo busqué después en la transmisión directa donde Draco, para yo saber. Y hubo temas con el sonido. Hubo ese tema, el sonido. Como le dije, no fue estratégico. Se supone que un evento, tú quieres cerrar en alto, tú debes cerrar con gente de mayor impacto. Tenemos que reconocer a qué generación estamos trabajando. Con esto no le estamos faltando el respeto. Tú traías a los siete testigos a predicar en el medio donde hay más gente. Hubiésemos tocado quizá más gente. Hubiese habido más gente, ese inconverso que estaban ahí, que pudieron haber tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Entonces, para colmo, le tocó de último y le tocó tarde. Entonces, ya eso todavía lo afectó más. Gente que dice, nada más, nada más no fue por lo tarde. Fue que le tocó. Fue lo último y lo que le estoy diciendo. Entonces, realmente el evento fue bueno, fue un éxito, se llenó. Pero, como le digo, en la próxima, a diferencia del año pasado que yo fui al año pasado, el año pasado cerramos con Rubinsky. Todo el mundo ha vuelto loco cantando con Rubinsky. Tú ves lo que yo te estoy diciendo, Ricky. Fue Rubinsky que cerró el año pasado y estábamos todo el mundo y se acabó a la diez y pico eso tarde. Yo estaba allá. Por eso es que yo te lo estoy diciendo. Entonces, eso son, eso fue lo que pasó, ese mi opinión. Ah, algo que iba a decir para cerrar. Brian Bo, eso arreglo que tú hiciste, Brian Bo, nuevo a las canciones, pues ya yo te había escuchado en vivo. Hay sonidos de las canciones que ahora en eso arreglo nuevo, o no sé si fue un tema allá, que hay unos sonidos de tus canciones característicos que la gente no lo estaba reconociendo. Echo tiene un intro característico que no se reconoció. Cuando la batería comenzó el reggaeton de la batería fue que que uno que tú comenzaste a cantar fue que uno entendió la uno que yo conozco muchas canciones. Bici, la gente loca con Bici, la gente hasta que tú no comenzaste a cantar fue que se dio cuenta que era Bici, porque los instrumentales que van ahí en el en la secuencia que de la pista original como que notaban. Atención Brian Boy, atención Balacet, que me imagino que entre los dos trabajan eso, tengan eso pendiente porque eso yo lo noté. Entonces ya yo lo había, te había escuchado en vivo en otra ocasión, te he escuchado en vivo, te he escuchado con pistas y noté eso. Así que ojo con eso por qué importante que la gente reconozcamos lo que tú estás haciendo. Nada, si usted fue alumno urbano, déjeme su opinión, qué le pareció. Eso fue todo de mi parte. Hasta aquí fue los cronistas del rap.